Antes, Maca, vamos a hablar del preocupante aumento de los contagios por coronavirus que se ha registrado en los últimos días. 12 comunas de la región metropolitana van a pasar a transición desde este sábado, entre ellas Maipú, Peñanolén y Recoleta. Con este retroceso, más del 70% de la población de la capital va a tener cuarentena los fines de semana a partir de este sábado. ¿Supo que la comuna Maipú retrocede? Creo que el sábado pasamos a fase 2. Sí, ¿qué le parece? Por un lado bueno y por un lado malo. Muchos contagiados dicen que hay que cuidarse nomás, pues si no queda otra. ¿Y lo malo? Lo malo es que el trabajo... Los comerciantes de Maipú recibieron la noticia de retroceso con resignación. Deberán mantener sus negocios cerrados por el fin de semana. Maipú es una de las 12 comunas de la región metropolitana que vuelve a transición. Así lo comunicaron las autoridades sanitarias. Lo esperaba. ¿Sí? ¿Por qué? La verdad que se ha relajado mucho la gente. Nos hemos relajado la verdad esa. Malo, porque eso significa que no nos estamos cuidando. También retrocede en Peñalolén, Paine, San Ramón, Recoleta, Lampa, La Granja, Calera de Tango, San Bernardo, La Pintana, Independencia y Macul. El cambio se concretará el próximo sábado 6 de marzo a las 5 am. Según la autoridad, la capital está registrando casi mil nuevos casos diarios. Nos preocupa obviamente la región metropolitana porque ya en las últimas semanas estamos habiendo un aumento en varias de las comunas y por eso hoy día hemos retrocedido a transición. Llevamos un año en pandemia. Después de un año en las personas se produce una fatiga pandémica. Los fin de semana es donde más tenemos transcurso de gente dentro del día, ya que mucha gente trabaja de lunes a viernes y tiene el fin de semana para venir acá a comprar, así que nos va a afectar harto en las ventas. No me pongo honesto, pero es mejor para todos y así también van a evitar que siga esparciéndose este virus. Así recibieron la noticia en el barrio Patronato, ubicado en la comuna de Recoleta. También tendrán que cerrar los fines de semana. Con el nuevo anuncio, más del 70% de la población de la capital tendrá cuarentena sábado, domingo y festivos. Este jueves ya retrocedieron a transición otras siete comunas, entre ellas Puente Alto, donde hay poco de distanciamiento físico. El tema de la distancia, como que se nos ha olvidado un poco, ¿no? Como que nos están respetando ahí las marquitas. Ah, ya. ¿Se ha olvidado? Se ha olvidado, sí. Tenemos que cuidarnos. Está peligroso como está todo este contagio que hay, es debido al mismo desorden de la gente que nos respeta. La gente no hace cagazo. ¿Y en qué usted lo ha notado? Usted, mire, 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 mire nomás. Hay que mirar acá nomás. Hay que mirar acá nomás, pues no hay distancia. Preocupación ciudadana que se refleja en las cifras de la región. Actualmente registra 7.897 casos activos, un número que no se veía desde fines de julio. ¿Por qué está aumentando el contagio en la capital? El aumento de los casos, yo creo que se ve principalmente que las personas tienen una sensación de que la pandemia ya se ha controlado. Está disponible la vacuna y están relajados en las medidas. Y esto también se vio favorecido por las vacaciones. Esta jornada se reportó 4.567 casos nuevos, 134 fallecidos por COVID y una positividad de 8%. Las autoridades hicieron un llamado a respetar las medidas sanitarias en un balance marcado por retrocesos.